¿Qué pasa con la interoperabilidad de los sistemas? Con la interoperabilidad de los sistemas, donde está en la base del iceberg, que no se ve. Y es ahí donde hay que poner más foco, porque es lo más difícil. Vemos el 20% de las cosas que salen, pero no vemos el 70% o el 80%. Es verdad que el Ministerio tiene una estrategia digital que yo creo que el diagnóstico es bueno y las líneas de trabajo son correctas. Lo que pasa es que probablemente haya, mi comentario o nuestro comentario es más un tema de énfasis. Es decir, en la parte de abajo la interoperabilidad entre todos los sistemas privados, públicos, es la base. La base de que cuando los datos de un paciente puedan ser vistos por cualquier profesional en cualquier sitio para poder atenderlo y no tener que repetir pruebas, y no tener que preguntarse qué le pasa, sino tener directamente toda su historia. Esto es básico. Y para esto, en un país tan fragmentado en la sociedad como Estados Unidos, pues lo que ha hecho el gobierno ha dicho, bueno, todos aquellos que tengan fondos federales, que es como un 60% del gasto total, obligatoriamente tienen que mantener este estándar de interoperabilidad y abrir sus sistemas a que los pacientes, a través de una aplicación cualquiera que cumpla los estándares, puedan tener sus datos. Entonces, esto es un ejemplo de algo que yo todavía no he visto en el documento. Es decir, esta decisión tan clara de hacer que la interoperabilidad sea una real. Hay un grupo de trabajo para trabajar en eso, pero no hay una normativa. Esperemos que sí, que es un ejemplo, no podemos hablar de más. Pero fíjate que esto, además, el impacto que tiene, y ahora vamos al mundo de impacto económico, ¿qué impacto tiene aparte para la industria? Pues todos los que hacen medical devices o hacen equipos o aparatos que se puedan conectar, si tienen estándares definidos, pues les es mucho más fácil. Entonces, dices, bueno, yo hago un estándar, me conecto y ese es el estándar. No como ahora, que hay múltiples estándares y ahí generan muchísima más complicación a la hora de integrar aparatos, integrar tecnología en el cuidado de los pacientes.